Bueno, a partir de un mes para acá, mes y medio, se ha aumentado los hechos de tránsito, los motivos de costa de alcohol. Entonces, bueno, meramente es un operativo preventivo, estamos pues cuidando, cuidando que la ciudadanía llegue a comienzo a sus casas. Y bueno, nuevamente invitarlos a que si consumen alcohol, pues no manejen. ¿Cuánto han aumentado? ¿Se menciona cuánto han aumentado? ¿Perdón? ¿Cuánto han aumentado de los hechos de tránsito? Pues ha sido un promedio, pues será un 15-20% han aumentado los hechos de tránsito en número y también en gravedad. A raíz de que se abrió todo. Es correcto, a partir de la reapertura y la ampliación de los horarios, en lugares con venta de alcohol, pues han incrementado. Entonces, bueno, la invitación nuevamente es...